La verdad es que un chinchilla así como chinchilla, pero pongo la chinchilla le doy yo. ¡Vamos! 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 Macho, macho, yo soy un macho que me planta Diré lo que me canse para los marcos muy bien parado Macho, 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 yo soy un macho que me planta Diré lo que me canse para los marcos muy bien parado No te crees porque tienes cuatro mujeres, te puedes hacer el varón Y no sabes si a alguien se nace, no es el que se hace pasar por un ron Debes amar una sola, entregarle mis besos y un ramo de flores Porque cuando no sabes a quien le has nada con el mante de flores A y vas de bien, a los miracles que me planta know me lo que piensas, soy un blanco de navarra Len que tiró a mí mi besos y un ramo de flores Soy un blanco, yo soy un celular 下來 que me planta Den elevator Audio ¡Macho, macho! Bueno, y con esta sesión vamos a dar por finalizado.